¿Qué tal Canserveros? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo Memo Velázquez, entrenador de porteros. Y bueno, te traemos uno más de nuestros videotips, Canservero Renat, para que mejores tu desempeño dentro del terreno de juego. Y bueno Canserveros, como lo vimos en el capítulo anterior, ahora te traemos ejercicios para que vayas practicando tus bloqueos centrales, para que tengas una correcta posición de las manos y la vayas practicando poco a poco. Entonces, vamos a hacer ejercicios muy simples, en los cuales vamos a iniciar desde lo más sencillo a lo más complejo. Tiene que ser de forma progresiva, desde lo más fácil a lo más difícil. Y nuestro Canservero Fernando va a hacer la muestra para los ejercicios. Y bueno Canserveros, como primer ejercicio voy a sentar a mi Canservero Fernando, yo le voy a botar la pelota en el piso, pero lo único que yo deseo es que tenga la posición de sus manos en forma triangular, pegando su dedo donde se, y su dedo pulgar. ¿Sí? Esto me va a ir ayudando a ir mecanizando mi movimiento. Entonces, el primer ejercicio lo hacemos, ahí le boto la pelota, ¿sí? Empezamos de forma progresiva. ¿Qué quiere decir? Primero se lo tiro a una velocidad en el cual él vaya agarrando confianza en la toma del balón, en la posición correcta de las manos. ¿Sí? Después le puedo ir aumentando un poquito la fuerza. ¿Cuántas repeticiones? Bueno, podemos hacer dos repeticiones de 10 pelotas cada una. Un ejercicio más puede ser poniéndole y botándole las pelotas a los costados. Esto que va a generar, que esté en constante movimiento de mis manos, y en este momento ya no estoy nada más sacando los brazos hacia enfrente, sino que tengo que acomodar rápido la posición de mis manos de lado a lado. Nuestro siguiente ejercicio, vamos a ir aumentándole un poquito la complejidad. El bote va a ir un poquito más arriba, ¿sí? Entonces, podríamos decir que tiene un poquito más de tiempo de reacción, pero la pelota agarra un poquito más de velocidad. Lo vamos a hincar. Recuerden que les dijimos, progresivo, desde lo más sencillo a lo más complejo. Hincado nuestro cancerbero, igual, aquí le vamos a botar las pelotas, ¿sí? Igual vamos a ir botando desde un bote ligero o menos fuerte hasta lo más fuerte. Cuando su cancerbero ya ha dominado ya este tipo de ejercicio y haya mecanizado bien el movimiento, ya lo pueden botar con mayor fuerza, ¿sí? Entonces, ¿cuántas repeticiones lo podemos meter igual? Dos repeticiones de diez pelotas. Y bueno, nuestro siguiente ejercicio ya tenemos a nuestro cancerbero parado. Es un poco ya más real de partido, pero ya con los movimientos que hicimos de sentado e hincado, mecanizamos el movimiento. En realidad debería de ser un poco más sencillo para él, pero es un poco más complejo porque la pelota ya va con mayor velocidad. Así que, pues bueno, iniciamos con balones al centro. Sí, tenemos que medirle el bote. Ahí ya le voy a exigir que saque las manos con rapidez, dependiendo del bote, no puedes perder de vista la pelota para que pueda meter correctamente las manos. Otro ejercicio más es el tradicional bloqueo sentado, ¿sí? Aquí lo vamos a bloquear que el bloqueo tenga que ir directamente a la cara. Si nosotros se la tiramos un poquito más abajo, ya no va a tener la posibilidad de poner o posicionar correctamente las manos. ¿Sí? Aquí, bloqueo. ¿Y cuál va a ser la complejidad acá? Diferentes distancias, ¿sí? Yo me puedo poner a diferentes distancias, diferentes velocidades de pelota, ¿sí? O me hago más para atrás y le pego un poquito más fuerte para que el arquero vaya posicionando bien sus manos. Este mismo ejercicio lo podemos realizar hincado, en el cual igual la pelota tiene que ir de la cara para arriba para que él pueda posicionar correctamente tanto brazos como la posición correcta de los dedos y de las manos. Igual, lo puedo manejar como variante de diferentes distancias, ¿sí? Para que el arquero vaya perdiendo el temor a los bloqueos, ¿sí? Y diferentes velocidades. Y bueno, como últimos ejercicios, ya lo paramos, ya lo hacemos un poquito más real de partido. Le vamos a bloquear central, bloqueos fesos centrales y bloqueos laterales. ¿Para qué esto? Uno, seguimos mecanizando el mismo movimiento para seguir practicando la posición de mis manos. Y la otra, que no todos los balones vienen centrales y tenemos que sacar de repente los brazos a un costado. Si tienen necesidad de sacar la pierna, lo haces dependiendo qué tan larga vaya la pelota. Empiezo con los frontales, ahí en un buen posicionamiento inicial. Se las tiro a la cara. ¿Verdad? Puedo manejar una serie de 10 o de 8. La variante es que ahora te la tiro a tu lado derecho. Va. Ahí está. Saco los brazos. Canserveros, recuerden de siempre poner las manos atrás de la pelota. Y bueno, vamos a poner un ejercicio más en el cual nuestro cancerbero, va a estar de frente a dos compañeros y le vamos a bloquear un poco más continuo para que sea más dinámico el ejercicio, para hacerlo pensar un poquito menos. ¿Listo, Fernando? Empiezo. Y los bloqueos tienen que ir a la cara. Ahí está. Ya voltea. Ya estoy acá. Ya voltea, ya estoy acá. Ya voltea, ya estoy acá. Eso es. Uno y uno. Eso es. Ahí está. Eso es. Muy bien. Ahí está. Y bueno, Canserveros, ahí están algunos ejercicios, algunos ejemplos que puedes poner en práctica para mejorar tu bloqueo central y el posicionamiento de tus manos. Así que pues, te vemos en el próximo video tip. ¡Gracias!